hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarda buena noche mi nombre es denise hoy les traigo un vídeo de compras de temo y de happy planner de happy planner realmente son para mi otro canal pero no importa los quiero hacer nomás un vídeo y lo voy a poner los dos aquí se los voy a mostrar y antes de pensar quisiera agradecer a la gente que me ve que da like que comenta muchas gracias a la gente que se ha suscrito muchas muchas gracias y empecemos todo lo que voy a mostrar no es por cuestión de presumir todo lo he comprado yo no aclaro de happy planner como tiene mi dirección viene todo esto pero saben que mejor lo voy a sacar de la caja y se los voy a enseñar porque así estorbó un poco desorganizado pero no importa miren me compré estos estencios están súper bonitos son para hasta aquí se ven todos miren así sería por si no se ven acá que son cuestiones no no se van a ver no no se ven bueno pero es todo de lunas y todo eso aquí se nota más mil entre lunas estrellas trae constelaciones y todo esto está súper bonito para poner en los en las agenda o los en los diarios o como el planificadores y todo eso me compré estos discos para mi agenda de mickey son en color negro medianos a ver qué tal estos me costaron nueve dólares pero si la ves a la larga te salen más baratas que las stickers me costó nueve dólares está muy bonito este me costó no recuerdo cuánto me costó pero lo compré porque lo ocupaba estas estaban en especial y las compré compré dos compré cada una contiene dos que las dan bien caras y dice que las hacen en china déjeme enseñar irónicamente vienen mal en china pero son así son una libreta de cuadro no son hojas de cuadro para tu quiero ser de finanzas entonces una agenda pura finanzas y cuando ya tenga armado todo se los muestro pero compré por eso las hojas son 40 vienen si 40 en cada paquete vienen 40 están súper bien y las compré en especial creo que costaron como 3 dólares y compré cuatro paquetes está bien para mí está bien me compré esta bolsa aquí puedo poner una tarjeta o las plumas o cosas así y se pone en la agenda y así la traes y puedes poner plumas y todo lo que quieras sticker y todo eso pensé que era más chiquita se miraba bien chiquita y en la página pero no estaba esta sí me salió en especial como en 5 dólares está en 6 dólares 5 y fracción o sea casi los 6 dólares está súper bonita ahí se mira bien brillosa en la página pero aquí no está como opaca pero está bonita y me sirve compré estos de aquí que son para hacer un cover o una portada tienen estos plásticos y tú nada más les puedes meter una foto o un papel o lo que tú quieras y haces esto lo que sería esto de aquí vamos a quitar esto esto de aquí sería esto para que puedas hacer y esta está súper bonita es de flores este lo voy a cortarlo de aquí y acá para poder usarlo y aquí pongo las las post-it o las estas notitas adhesivas y lo puedo traer ahí adentro y así es déjenme quitar esto va a ser un vídeo larguito eh por si no les gusta y así es miren está súper bonito lo quiero para apuntes prefiero yo este tipo de libretas que las agendas las agendas no me gustan mucho y cuando hago agendas las pues prefiero hacerlas yo son 60 hojas y si quiero más le compro y le pongo me gustan más ese tipo de libretas y compré esta y por último no quería por esto entré nada más porque me llegó una nota de esta déjenme quitarla de las princesas es una una libreta clásica de las princesas de 60 hojas y dice troublemaker y es el jafar y la jasmine y miren así realmente me molesta que son las princesas pero la portada es esta también estaba la de la úrsula y no recuerdo cuál otra pero a mí me gustó esta y miren las portadas dice darte es las hojas están súper bonitas que se ve así están súper bonitas miren están muy muy bonitas el papel no esta es la maléfica con la aurora dice es bueno ser mala y este que decía se sienten los villanos pero está súper bonita esto lo compré en happy planner a precio regular esta me costó creo que 10 dólares esta me costó 15 y los discos son rojos me gustó me gustó y esto fue en happy planner tenía puntos y dije bueno voy a usar los puntos y voy a comprarlo me animé y nada más entré por esto y me agarré pone 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 en el carrito pero en fin me gustó me llegó me llegó los paquetes separados así que les voy a mostrar déjenme sacar las cosas compré esta para cortar estaba en esos de los flash que para que compres rápido de las promociones esta cortadora y me salió como en dos cincuenta está bien está bien espero que nunca lo he usado pero está bien por dos cincuenta está bien esto lo compré ya tiene rato que llegó esto de aquí es una libreta que la quiero para poner mis recetas de tes que hago y apuntarlos que mezclo hierbas y todo eso y hago tes para muchas cosas entonces esto lo quiero compré esta de aquí una vaina es que por el último paquete esperé un montón y quería hacerles los dos porque los pedí con un día de diferencia y el segundo paquete no llegó y hablé y ya se había pasado la fecha y le dije que pasó ya se pasó la fecha y me dieron cinco dólares por la espera si se pasa del día que te lo tuvieron que traer como son siete son como seis seis siete días y se pasa de esa fecha te dan cinco dólares y ya después de eso pues ya había pasado como ya casi los quince días y les dije que no me había llegado nada y ya había el ups le entregó al correo local de donde vivo y de ahí ya no se perdió el paquete y ya no llegó y había pagado como 20 dólares o sea 20 dólares son 20 dólares y me lo regresaron y volvió a comprar las cosas y pero esta vez sí sí llegado compré este agenda a siete pero está no sé si la quiero para finanzas o para personal compré este de aquí para ponérselo es un mickey de adorno si se ve es un mickey los precios ya no sé cómo estén porque subieron bajaron este de aquí a esos no nos aretes que me compré seis chiquitos son del mickey de la mini digo mire 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 Son de la mini Ah, aquí ya se salió Están súper bonitos Estos sí recuerdo que me costaron Bien baratos Le perdí el amor, como digo yo Me costaron 95 centavos O si, 95 centavos Ni el dólar me costaron Me compré estos que son Los de la mini Me costaron 85 centavos Pero miren No está derecha, está chueco Así se nota Está chueco, pero por 85 centavos Que puedes pedir Y son los aretes A veces compro aretes Lo que yo hago Yo una, me caen mal Estos, me caen mal Este tipo de aretes me caen mal Lo que yo hago es los limpio bien con alcohol Los dejo secar Luego les pongo esmalte transparente Dejo que se seque el esmalte Dejo que se seque el esmalte transparente Bien A veces los dejo por un día Y ya después les quito Y ya después les quito esa película O esa capita pegajosa Otra vez les paso alcohol Lo dejo secar Y ya los guardo Y cuando me pongo No me caen tan mal O sea, los puedo aguantar Así me Ya no se me infecta el oído con eso A lo mejor les sirve Me compré esto de aquí Es Para la pluma O sea, la ponen así Si puedo Ok Al revés Así va ¿Cómo va? Así Ok Así va Y aquí pones la pluma Y ya no se mueve Y la tienes así Porque ya ven que algunas agendas Traen aquí un plastiquito O una liguita Para Para poner el La pluma Entonces este te sirve Para las libretas O para la agenda Así que se me hizo suave Ay, pero Pero deja marca Y este también lo compré Yo pensé que venían dos Y era uno Después compré Unos separadores El negro Para mi agenda Aquí está Compré dos paquetes Si le quedan ¿Por qué? O si, si le van a quedar Están mal hechos los hoyos Pero si le quedan Mira Compré Dos paquetes Pero que creen Aquí está Compré dos paquetes Y por último En esta compra Me compré La usa de Canva De Mickey Había otra Con todos los personajes Se miraba De mejor calidad En la Página En la foto Viene un poquito Descosida Aquí Y trae Zipper O sea Si la quieres usar Hay una bolsita Las costuras No están muy bien hechas Estaba En diez dólares En unas páginas Las vi en diez dólares Y ya casi Para pagar Me dice Oh, se te olvidó algo O quieres comprar Algo más Cuando ya vas a hacer El check-up O sea que ya vas a pagar Y estaba Esta en cinco Noventa y seis Y agarré esta Y dejé la de diez O sea no le puedes poner Mucho peso Pero cuando quiero ir Al café O a la librería Bueno el café Más o menos Me compro un café Y me llevo Mi agenda O mi libro Para colorear Un libro La puedo usar Porque trae Zipper Y esto sería Del primer paquete Dos paquetes Es que El paquete Vino en dos En dos bolsas Y lo saqué Mejor todo para uno En este de aquí Puse este Compré esta bolsita Que según es Para que pongas Tus toallas Sanitarias De gatito Aquí cabe O tus panty protectores O cosas así Que no quieres Que se vean Está súper bonito De gato Le Me costó Barata Me costó Uno Una infracción Les miento Con los precios Porque ya tiene rato Que la compré Para que ven Que me gustan Los gatos Compré Estas reglas Que dicen Today Tienen Hasta cinco Pulgadas Y quince centímetros Dice today Y se ponen En las agendas Ya sea En la chica O en la Como en una Una personal Que sería Una a seis O una a cinco Vienen en estos Venían cuatro Y vienen en dos colores En transparentes Y en negras Cuanto me costó Se los debo Compré Estos Stickers Que se miraban Bien grandes Y miren Qué chiquitos Están Están Súper bonitos Para mi Planner Compré Estos Otros Que son De bruja Yo pensé Que nada más Venía uno Y luego viene Dark Academic Dark Knight Bedwish Necromancy O sea Por la Cómo se llama La bola de cristal Y todo eso Y luego Celtic Librería Y botánicas Me costaron Uno Uno Cincuenta O uno Sosenta O uno Sosenta Algo así Estas Me compré Este Para poner ¿Cómo se abre? En las esquinas De los libros De las carpetas O libros Para detenerlo Así Y parece que está viendo Cómo decir así En la libreta En la esquina Así se pone O al principio Para que O marcar un libro O algo así Lo que tú quieras Este me costó Un dólar Voy a poner aquí Estos son Otros stickers Me encantan Los stickers León Y los uso Son de gatos Y es un gato Mariposa Un martini Un croissant Es casi todo Rosa Una vela Realmente No sé Creo que me costaron Ochenta y nueve centavos Algo así Si no No los compro Porque a veces Vienen feas Y no valen la pena ¿Qué otro? Ah Esta la compré Yo pensé Que era más grande Es Se supone Para hacer Los Para la Happy Planner Para Como estos Agujeritos Que son de la Happy Planner De disco Se supone Que con esto Los puedes hacer Individual Yo tengo la máquina La larga Pero compré esta Y dije A veces es más fácil Traer esa Compré estos Para hacer una Planner De una Descargué Uno que tiene Natalie Que en un video Va a salir Próximamente Uy Se van a quebrar Están bien Corrientes ¿Y esto Cómo va? No Pues esto Está bien Corriente ¿Va así? Uy no se puede Ni doblar Esto no va a servir Así se supone Que va Pero está pegado Miren ¿Lo escuchan? Pero viene pegado Qué raro Bueno Vienen varios colores Luego les hallo Cómo pero los compré Para un librito Que quería hacer De los de Natalie A ver si se puede hacer Porque Natalie Flomi dio Para un librito De letras Y dije Lo voy a hacer Con ese Por sus 600 Suscriptores Creo que lo dio Compré este Que es para Las maletas Y ahí se miraba De una calidad Excelente Y parecía Que era Celita Y todo eso Yo no lo quiero Para las maletas Lo quería Para otra cosa Pero miren Es cartón Es plástico Miren Y tiene Para que pongas Tu nombre Dirección Teléfono Correo Pero pues Cómo lo vas a hacer Tendrías que ponerle Un sticker O algo Vienen dos Lo voy a usar Para otra cosa Pero no para La maleta Ok Me compré Por error Otras dos Que son las mismas Parecidas A las que tengo Acá Tengo cuatro O sea De estas Para no abrir Todas Folder así Y tengo cuatro Chiquitas así Tengo otra A7 Que no he usado Transparente Puedo usarlas Compré Separadores También en negro Y blanco Para mi agenda Porque Quiero organizarme Mejor Para poder Tener tiempo Para toda Para mi agenda Personal Y la de aquí De YouTube Y miren Son transparentes Estos En Exi Valen hasta 10 dólares Por uno Y cosas así Y los compré Aquí más baratos Me costaron Como tres dólares Compré dos Unos negros Y unos Transparentes Ok Estos son unos sobres Me compré Sobres Porque me hacían falta Para algo Y aquí están Son sobres Tan bonitos Compré dos paquetes Traen cinco Ok Estos fue por puro error Me compré Estas letras Para mi Planner Pero nunca Leí que tenían Encima Como el mes Y luego Compré Estas cosas Transparentes Que es lo que Quiero ponerles Aquí Como aquí En esto de aquí Le voy a poner Para que Como Es que Lista Calendario Metas Y cosas así Pero que si cabe Y compré Este A ver si sirve Compré Estas otras cosas Por error Pedí dos A veces me emociona Y pongo en el carrito Y la vuelvo a poner Porque creo que no entró Y complodeado Y no revise el carrito Es para unas seis Y son sobres Así Pero creo que si me van a servir Porque voy a hacer un reto De sobres Entonces Mejor aquí Meto el dinero Entonces Por eso No digo nada Que no me gustó Porque La calidad Pues está aguadita No está firme O sea Está bien O sea Cuando compras En temo Es calidad Precio A veces Que hay muy buena calidad Como las Otras Que les Ay no quiero entrar Estos Tienen muy muy buena calidad Esos de aquí Son de muy buena calidad Son duros Y esto es del muy delgadito La regla también está De gladita Pero no importa Y creo que esto sería Todo lo que compré Ah compré Cuatro pares A ver Es uno Dos Tres Cuatro Cinco No Cuatro pares De zapatos De tenis Pero eso no se los voy a enseñar Le compré Dos a mi esposo Unos para mí Y compré Unas que son como Unos zapatitos Súper bonitos Están súper cómodos Luego me compré Si serían Tres pares de tenis Porque unos no me llegaron Eran cuatro Pero unos No llegaron Ya los reclamé Y unos zapatitos Que son súper cómodos Compré Falta que me llegue ¿Qué otra cosa compré? Falta que me llegue Un pantalón Uno para poner los perfumes Para travel size Para traerlos en la bolsa Compré dos Uno de plástico Que quiero poner los body spray Ahí en uno Para traer el mix Y porque me encanta Yo soy chica de los noventas Yo crecí en los noventas Entonces a mí me encanta El olor de pera De la Victoria's Secret Entonces compro un montón De botellas Pero ya no es como Antes que te duraba Casi todo el día El olor Ahorita ya casi no Entonces me gustaría Traer una botellita En mi bolsa Y cuando sienta Que ya no huelo Me pongo Compré esas Y luego un mix Para poner el spray O sea Tú le quitas El taponcito Con el que Saca el spray Y le pones Esa botellita Y se rellena Y lo puedes llevar Para que no lleves Tu botella De perfume A tu viaje O para que lo traigas En tu bolsa O tu neceser Que otra cosa Compré un pantalón Es la primera vez Que compro Ropentemo Me compré Un pantalón Ah compré También para limpiar El teléfono Porque no se está Escucha Porque creo que Trae mucha tierra En los textos Donde está la bocina Y luego compré Un micrófono Pero el micrófono Si no viene Porque ya no había Cuando le di pagar Y todo Me mandaron una nota Que ya no había El Micrófono Y que me iban A regresar El dinero Porque últimamente Se escucha bien Yo tenía Que será Hace unos días Yo le había dicho A mi esposo Creo que me estoy Quedando sorda Le digo Y me dice Por qué Es que no escucho bien Y me dice Por qué Mira es que estoy Escuchando videos Y no los escucho Le dije Ya me puse audífonos Y no escucho Le dije bien Y luego me dijo Mi esposa A ver Vivo en calle principal Por eso se oyen ruidos Y me dijo Mi esposo A ver Ponme el video Y me dijo No No te estás quedando Sorda Me dijo Lo que pasa Es que hablan bien bajito Las mujeres esas Dijo Pero si cierto Entonces le puse Como tres videos Y me dijo No es que hablan bien bajito Y se me quitó El Jesús de la boca Como dicen La preocupación De que me estuviera Quedando sorda Simplemente Hablan muy bajito Muy bajito Y no se les escucha Y le tengo el volumen A todo A todo Y no se escucha Pero en fin Esto sería todo Fue más plática Que nada Esperé mucho tiempo Por estos sobres Por eso no Lo único Que me había llegado Era esta libreta Y dije No les voy a hacer un video Con esta libreta Nomás Tengo que esperar A que llegue Todo Y todo Me llegó Separado Tuve que pedir En el segundo paquete Unos zapatos Para que me Llegara Por DHL DHL Creo que se llama La paquetería Y te lo dejan En tu puerta Porque UPS No está entregando Paquetes Porque No sé Ya van dos veces Que se me pierdan Paquetes con ellos Y no nada más De Temu Sino de Vinieron a recoger Unas cosas De Sephora Y digo Unas cosas Que compré Por Amazon Y porque yo No quería cargar La caja Porque era pesadísima Pagué para que Vinieran ellos Y el fulano No se llevó La máquina Simplemente dejó El papelito Oh ya lo recogí Y cuando salí Ahí está la máquina Y me dejó El tracker Para que yo Me lo llevara Uy no Me enojé bien mucho Y mi esposo Habló a UPS Y dijo Lo que había pasado Y la manager Se disculpó Y dijo Que iba a mandar Al empleado Pero desde que pasó Eso Los paquetes Ya no me llegan Entonces voy a tener Que poner una notita Otra vez O si me van a llegar Con ellos Ya no encargarlos O cuando Porque siempre Pongo la cantidad Exacta Para que me llegue El Shipping Sea grande El envío Sea grande Gratis Entonces que voy a tener Que juntar Para el envío Para que Como lo paguen Llegue más rápido Pero llegue seguro No sé En fin Esto sería todo Espero les guste el video Son compritas atrasadas Casi todas son Quería una alcancía Ya me iba Quería una alcancía Que vi En el canal de Rebeca De ahorros Y sobrecitos Con Rebeca Pero no pasaban De 8 dólares Y dije Ay no No voy a comprar Algo Y luego vi Una torre Que me gustó Para los dados Pero costaba 15 dólares Y dije Ay no Con esos 15 dólares Me puedo comprar Más cosas Así que no compré La torre Los dados El que pedí Quiero pedir un dado Yo tengo Unos que son Como de colores Y unos blancos Pero quería comprar Un dado Más grande Pero Decía que estaba Que no había Que estaba soldado Y por eso No lo compré Pero lo dejé En el carrito Para ver si Más adelante Está y lo compro Por el momento No creo que vaya A comprar nada más Eso digo ahorita Pero esto sería todo Espero les guste el video Si les gusta Les encargo un like Compartir el video Para seguir creciendo Se pueden suscribir Que es gratis Comentar gratis Y darle Es gratis Y nos vemos Para la próxima ¡Gracias!